Javier, pues mira, solamente porque es verdad que tenía una lesión, pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo en la selección que exigen a los jugadores venir a ser revisados, pero fundamentalmente, lejos de esto, lo más importante es que yo quería hablar con él. Y yo quería verle, quería que conviviera unas horas, que no creo que lo que consta, yo lo hice encantado, con sus compañeros y sobre todo yo quería transmitirle tranquilidad, confianza, es un chico de 16 años y entiendo o entendía que nadie mejor que su entrenador en este caso, es el seleccionador para decirle, ten tranquilo, recupérate bien, tienes todo nuestro apoyo y vas a recupérate muy pronto porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros. Ese fue el motivo que estudiaba nosotros.